El tema que en esta ocasión se me ha pedido desarrollar tiene que ver con uno de los aspectos más interesantes del derecho constitucional aunque curiosamente de aquellos que generan bastantes opiniones que generan bastantes intercambios de punto de vista pero no siempre es correctamente entendido o es asimilado en su real dimensión estamos hablando concretamente del relativo al bloque de constitucionalidad para poder entender lo que significa este concepto las implicancias que tiene y por supuesto la importancia que asume dentro de la temática constitucional es bueno partir de la siguiente idea si es que efectivamente el derecho constitucional puede verse traducido en el mensaje o en el discurso propiamente contenido en la constitución como norma fundamental o si tal vez el derecho constitucional lo encontramos almacenado en otros ámbitos que están más allá de la norma constitucional en una concepción rigurosamente estricta hay quienes piensan que el derecho constitucional solamente nace de la constitución solamente se desprende de la constitución como norma fundamental sin embargo esta percepción hace mucho tiempo fue superada en la medida en que hoy en día se asume que el concepto de derecho constitucional es todavía mucho más amplio, mucho más extensivo que el concepto de constitución bien es cierto que la constitución es la expresión fundamental de la cual nace el derecho constitucional en otras palabras la esencia del derecho constitucional la encontramos en la norma constitucional pero aquel que piense que todo el derecho constitucional está almacenado dentro de la constitución de alguna manera no acierta exactamente en el sentido real de los términos ¿por qué motivo? porque hoy en día es perfectamente aceptable es perfectamente entendible que componentes relativos al derecho constitucional los encontramos diseminados los encontramos desarrollados en otros ámbitos que no solamente tienen que ver con la constitución como norma fundamental y es allí donde entra a tallar precisamente el concepto de bloque de constitucionalidad que para efectos prácticos podemos entenderlo básicamente de la siguiente manera hablaríamos de un bloque de constitucionalidad en cada oportunidad en que estaríamos refiriéndonos a aquel parámetro jurídico normativo constituido por la constitución naturalmente así tiene que ser y por todas aquellas normas jurídicas o expresiones jurídico normativas a través de las cuales se expresa el derecho constitucional ¿esto qué significa? significa en buena cuenta que lo que denominamos como bloque de constitucionalidad es un ámbito o es un escenario mucho más amplio que el de la propia constitución y por curioso que parezca dentro de ese bloque de constitucionalidad vamos a encontrar también componentes propios del derecho constitucional con lo cual evidentemente aquel que quiera conocer los ámbitos, los escenarios, los componentes del derecho constitucional ya no solamente va a tener que echar mano de la norma constitucional en sentido estricto sino de aquellos otros componentes que formarían parte del bloque de constitucionalidad lo que impone inmediatamente establecer de una manera así sea indicativa cuáles serían esos componentes o esos elementos que conformarían el denominado bloque de constitucionalidad ahí existen también percepciones existen teorías hay quienes por supuesto ascribiéndose a lo que podríamos denominar como una teoría rigurosamente estricta de lo que representa el bloque de constitucionalidad únicamente entienden de que el mismo se refiere a aquellas normas de desarrollo constitucional directamente reclamadas como tales por la norma constitucional con lo cual el bloque de constitucionalidad estaría bien tasado en sus contenidos es decir, no podría ir allá de aquello que la constitución haya autorizado de alguna manera a los efectos de poder obviamente delimitar lo que es un contenido o un componente constitucional dicho de manera distinta si la constitución ha dicho estas normas son integrantes del bloque de constitucionalidad esas y solo esas normas serían las que integrarían este parámetro jurídico normativo sin embargo esa visión que se tiene del bloque de constitucionalidad hoy en día se encuentra y esto hay que decirlo con franca sinceridad en una suerte de retirada ¿y retirada por qué? porque la práctica jurisprudencial de alguna manera ha evidenciado de que evidentemente el llamado bloque de constitucionalidad no solamente se conforma desde una perspectiva estrictamente formal por aquellas normas de desarrollo constitucional expresamente establecidas como tales por la norma constitucional sino en realidad se conforma por una serie de normas o una serie de expresiones jurídico normativas que hacen las veces de elementos de desarrollo despliegue o de potenciación de los contenidos constitucionales y ahí es donde precisamente queremos arribar ¿por qué? porque desde nuestra percepción y trataremos seguramente en algún momento de explicarlo componentes necesarios del bloque de constitucionalidad no serían por ejemplo solamente y a manera como se entiende tradicionalmente las leyes orgánicas que son como ustedes bien lo saben aquellas normas que regulan de manera minuciosa la estructura funcionamiento y competencia de los órganos constitucionales no solamente serían componentes del bloque de constitucionalidad las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales o no solamente serían componentes del bloque de constitucionalidad los denominados tratados internacionales relativos a derechos humanos sino que también serían componentes del bloque de constitucionalidad ciertas técnicas jurídicas que hoy en día permiten delimitar aspectos básicos o esenciales de lo que constituye el mensaje constitucional y ahí nos encontramos por ejemplo con figuras como la doctrina jurisprudencial vinculante con figuras como el precedente constitucional vinculante o con figuras como por ejemplo la propia jurisprudencia internacional evidentemente cuando hablamos de técnicas como la doctrina o la jurisprudencia constitucional vinculante no estamos hablando exactamente de lo mismo estamos hablando de algunas variantes a través de las cuales el tribunal constitucional principalmente aunque no no exclusivamente deja establecido el mensaje constitucional ya sea a través de reglas o ya sea a través de interpretaciones correcto evidentemente los alcances o el manejo o la instrumentalización de cada una de estas técnicas no opera exactamente de la misma manera aun cuando evidentemente tienen en común el hecho de que tienen carácter obligatorio tienen carácter mandatorio y por supuesto sirven como soporte para aquellos operadores jurídicos que de alguna manera trabajan con la temática constitucional algo muy similar puede decirse de la llamada jurisprudencia internacional quien hoy en día explora el mensaje o el discurso de los derechos fundamentales no solamente desde la perspectiva de lo que la constitución representa sino también de cara a lo que el mensaje de las normas internacionales establecen debe ser perfectamente consciente que hoy en día es imposible entender ese mensaje si no es acudiendo a la casuística internacional ergo a aquellos pronunciamientos que emiten aquellos organismos jurisdiccionales por sobre todo legitimados para pronunciarse o resolver controversias en materia de derechos de derecho internacional de los derechos humanos cada una de estas variantes cada una de estas categorías hoy en día forma parte de lo que hoy en día entendemos como bloque de constitucionalidad por lo tanto su tratamiento riguruso minucioso es materia obligada para todo aquel que hoy en día quiere entender quiere asimilar correctamente lo que significa el derecho constitucional lo que sea que hoy en día que hoy en día